¿Por qué me metí en política? Porque me di cuenta que en realidad si uno hiciera una política sana, una política sana y honesta, tendría la capacidad de hacer mucho más por la gente que lo que puedo hacer sentado en un consultorio. Yo atiendo a gente, digamos, de hace muchos años, atiendo en la parte pública, privada, y puedo ir a la parte pública donde no voy porque gane plata justamente, no me interesa eso. Uno va porque aporta su granito de arena a la sociedad. Siempre depende de la buena voluntad de las personas. Nunca depende de que el político haga algo bien. Siempre depende de que yo haga algo, de que yo haga una fundación. Entonces, digo, como político, en un espacio como la libertad avanza, que me ha encontrado con gente honesta, que no proviene de la vieja política, y me doy cuenta que podemos hacer algo mucho mejor para la gente. Estos son los valores. Si no son míos, en realidad hay un montón de gente que piensa igual que yo. Esto yo lo escucho en el consultorio y es permanente. Al revés de políticos que tal vez salen a la calle a consultar, a ver qué es lo que necesita la gente para después, el día de mañana, hacer política, uno escucha las necesidades de la gente. Yo desde hace 17 años me escucho a la gente. En la intimidad del consultorio la gente cuenta las necesidades. Son siempre las mismas. Y básicamente, la honestidad, el compromiso, la transparencia, todo esto, yo lo puedo brindar y doy fe, digamos, a la gente que me conoce la fe de que lo podemos hacer. Y es mucha la gente que me acompaña. Podemos hacer una municipalidad de puertas abiertas, recibir toda la gente que sea necesario. Y el compromiso. Acá viene una de las cosas más importantes que no voy a dar, digamos, yo no quiero decir cuáles son las acciones que haría como una vez asumiendo, sino que se lo dejaría para más adelante. Pero sí hay algo importante en lo que yo puedo brindar en Villa General de Grano, que para el Valle de Caracuchita, que es la salud. Yo puedo hacer para la salud, sé lo que hay que hacer y sé cómo hay que hacerlo. Me pasó en estos últimos seis años que yo inauguré, en el que vine a vivir a Villa General de Grano, a los dos años de haber estado acá, le planteé la situación de la crisis de salud a mi padre, a Armando Remis, y no tuvo ningún problema enseguida en que trabajemos en conjunto para ver qué es lo que se puede hacer. Iniciamos la construcción de un instituto médico en Villa General de Grano. En 2018 arrancamos y cuando íbamos a inaugurar comenzó una pandemia. Así que, inauguramos primero que nada en plena pandemia y con una crisis de salud brutal, como siempre en la Argentina, con una inflación del 100% anual con obras sociales que siempre están en crisis y que te pagan a 6, 7, 8, 10 meses para que te paguen, tenés que pagar, mandarte la carta de documento si no no te pagan. Y en ese contexto, dos centros que había acá en la zona cerraron. Y el municipio local me multiplicó los impuestos por 9 y así todos nosotros seguimos creciendo. Entonces, ¿quién mejor que yo para mejorar la salud? Que tengo empatía y que sé manejar los recursos de salud. Por supuesto que en educación y seguridad también se puede entrometer la municipalidad, debería hacerlo y se puede lograr mejorar la educación, mejorar la seguridad desde el granito de arena que es Villa General de Grano, por supuesto. Lo que quiero también a otras cosas es aportar las ideas, las necesidades y que a partir de ahora fue de 48 horas que salió esto en la tele, en las redes y fue muy poquito pero fue una, digamos, una explosión del celular, del teléfono, de lo WhatsApp, de las redes sociales y en mucha de la gente que está interesada en el movimiento. Así que también estamos abiertos a que se pueda sumar gente a participar tanto en dar su opinión, en hablar o que se puedan también meter en el partido y ser parte del cambio.